Este es el gran proyecto Ha llegado el día que todos esperaban Es una gran fiesta donde todos bailan Hasta los mariachis vamos a pasar Tenemos buenos ritmos, se los vamos a enseñar La viguela va primero, ese sí se mueve Vamos esa porra, va a bailar merengue Que baile ese mariachi, que baile sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Que baile ese mariachi, que baile sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Va el del guitarro, el más curiosito Baila reggaetón, baila saboncito Que baile ese mariachi, que baile sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Que baile ese mariachi, que baile sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Al de la guitarra, al de la guitarra Al de la guitarra, al de la guitarra, al de la guitarra Los sones le agradan, tengan esas palmas, que suene la banda Que baile ese mariachi, que baile sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Que baile ese mariachi, que baile sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Y este es el gran proyecto Los de las trompetas, quieren duranguense Baila feo la neta, que aún así se avienten Que baile ese mariachi, que baile sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Que baile ese mariachi, que baile sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó El del acordeón, el del acordeón El del acordeón, el del acordeón, el del acordeón Él no tiene nada, hagan una bulla, pa' que baile samba Que baile ese mariachi, que se mueva sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Que baile ese mariachi, que baile ese mariachi, que se mueva sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Ahora el vocalista, que se mueva sí señor Que baile ese mariachi, que se mueva sí señor Que baile ese mariachi, que se mueva sí señor Con aplausos y con gritos el relajo comenzó Los de los violines, ¿por qué no lo aceptan? Salgan ya del clóset, que siga la fiesta El mariachi baila como un rey Baila como un rey, mueve el bote sí señor El mariachi baila como un rey, baila como un rey Mueve el bote sí señor